¿Qué es la propuesta de la Unión Interamericana de Oro y Préstamo? La situación de falta de estabilidad en la moneda, ¿permite el funcionamiento de este tipo de sistema y que sea positivo? Deteriora extraordinariamente, es decir, el ahorro y préstamo, el ahorro contractual significa el aporte de los interesados en solucionar su problema habitacional. En este momento, el transcurso del tiempo deteriora fundamentalmente ese aporte y lamentablemente el Estado no compensa, no con subsidios directos, sino con una desgrabación impositiva, podría contribuir sobremanera a que estas empresas que cumplen un rol social muy importante, más que tener fines lucrativos, que realmente restañen este problema tan agudo en nuestro país de la vivienda. Escribano, dentro de este sistema se ha visto la preocupación por parte de aquellos que han ingresado y que han comenzado a pagar sus cuotas. El tiempo ha pasado, se encuentran que ya no pueden abonar las cuotas, algunos frente a la posibilidad de pérdida de su vivienda, pérdida de todo lo que han aportado, malos intereses que han pagado. ¿Qué propuesta o qué solución puede dar a esta situación? Hay una solución de tipo general que sería benéfica para todo el país, que sería combatir la inflación. Es decir, el sistema de ahorro y préstamos en época de dinero estabilizado ha demostrado ser sumamente óptimo para esta solución. En los momentos en que vivimos, en que el nominalismo ha quedado atrás y es necesario los índices de ajustes, evidentemente el que debe recurrir a estos préstamos tiene que pagar, devolver el dinero envilecido con dinero de valor adquisitivo semejante, al que tuvo en el momento de conceptar el préstamo. Esto produce evidentemente una desnivelación que no es totalmente absorbida por el incremento de los préstamos, pero si se tiene en cuenta que también se indexan los alquileres, que hay una valorización de la propiedad adquirida y de alguna manera, aunque no en la medida deseada también y con respecto a los saberes, evidentemente el tener una vivienda supone un esfuerzo. Eso ha sido siempre. Se necesita una gran dosis de voluntad y un verdadero sacrificio para poder tener la vivienda propia.